Bueno, para informar que el día de ayer el Servicio Nacional de Guardacostas en el sector de Golfito, a 20 villas náuticas mar adentro, logró realizar la interdicción de una embarcación tipo semisumergible de aproximadamente 45 pies. Dentro de esta embarcación se localizaron tres personas, mismas que fueron detenidas de inmediato, dos de nacionalidad colombiana y uno de nacionalidad ecuatoriana. Esta embarcación se llevó hasta el sector del Golfito para proceder a la contabilización, siendo que luego de la misma se localizan 1,778 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso que podría estar cercano a las 12 toneladas. Aquí es importante indicar que esta cantidad de droga podría tener un valor aproximado a los 12,5 millones de dólares en el mercado costarricense. Y con esta incautación, el país estaría llegando a las 57 toneladas entre marihuana y cocaína de comisos relacionados o realizados por todos los cuerpos de policía del país. Respecto al tema de los semisumergibles, es importante indicar que son embarcaciones con una tecnología muy particular, es decir, la línea de flotación es muy baja, lo que hace difícil la localización por parte del Servicio Nacional de Guardacostas, además que el color se confunde con el mar y esto hace muy difícil la localización. Normalmente estas embarcaciones salen de Sudamérica en un viaje entre 24 y 36 horas hacia Centroamérica, hacia cualquiera de los países de Centroamérica, tienen una capacidad de mover cantidades importantes, como en este caso. Hemos visto casos de una tonelada, dos toneladas y hasta tres toneladas en algún momento en otros países de la región. También han sido detectados en países como México, como Estados Unidos en el pasado. Es un trabajo importante, un trabajo que requiere su dedicación y coordinación y en este caso en particular con las autoridades colombianas. La embarcación tiene un diseño particular que, como he dicho, lo hace de difícil detección, pero bueno, se logra el objetivo en este caso. Ya el país ha hecho interdicciones de este tipo en el pasado, una hace aproximadamente un año, otra en el 2020, en el 2019 y en el 2018 y son embarcaciones que tienen un costo aproximado de un millón y medio de dólares, por lo que le estamos dando un golpe importante a las estructuras criminales de la región. Gracias. 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 Gracias.